¿Qué hizo el presidente? Pues mandó incondicionales, desde la primera terna, tres personas que trabajaban directamente con él, miembras de su movimiento político, su abogada, la segunda abogada, una comisionada. Y cuando se le rechaza, pues como es, Terco manda dos iguales, entre ellas la que quedó al final, y cambia solo una, mandando a otra persona que también trabaja con él. No es que, bueno, ¿y qué tiene de malo que alguien trabaja con el presidente? No, es que el presidente ha dicho abiertamente, Guillermo, que quiere dominar a la corte, que quiere acabar con la división de poderes, está en una confrontación todos los días, quiere minarla, quiere subordinarla. Y en ese contexto, él dijo, pues miren, es que yo me he equivocado con los nombramientos. Él ha hecho cuatro propuestas. Y dice, con dos me equivoqué porque salieron con sus ideas propias y no le han hecho caso al movimiento. Entonces quiere lealtad absoluta, y en ese contexto manda estas propuestas, pues tendríamos que haber sido muy ingenuos para haberlas apoyado. Estábamos en una encrucijada. Gracias.